Hola amigos, tengo que contarles algo, no sé por dónde empezar, resulta que mami hablo con un amigo de ella, para que me ponga música, él es mi canción y él se puso a hacer música y mandó un audio y dijo que podía hacer un video con su perrita y ¿saben cómo se llama? Cuki se llama y creo que me enamoré y ella me mandó esto que le voy a mandar ahora y estoy muy ilusionado porque fui abandonado por tres novias, pero ahora tal vez Cuki sea mi novia para toda la vida, Cucu y Cuki, estoy muy ilusionada, la voy a ir a buscar con mi carrito de la suerte. Aquí se las muestro, aquí les paso el audio que mandó su papá, con la foto de ella y ella me cantó una canción para mí, con las letras de mi canción, estoy enamorado, quiero ir a conocerla ya mismo. Y después te presto mi perra Cuki, así de hacer un video con Cucu y Cuki. Yo soy Cuki, el perrito de la suerte, yo soy Cuki, el perrito del amor, me regalo mi chapita de la suerte, y que cumpla tu deseo conmigo. Amiguitos, díganme si no es hermosa, estoy tan enamorado, ya la quiero conocer.